Aquí me volví y me vuelven comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y ojo que tenemos una cuenta por aquí preparada para abrir alfapacks, vale, la cuenta del señor Lirpup Es crrr, yo creo que se pronuncia así, no, muy bien, pero bueno Es su cuenta, vaya, es de México, así que un fuerte abrazo para él Y también para su hermano Raúl, que me ha dicho por aquí que le pedas un salvede, así que un saludo también A su hermano Raúl, hay dos buenos hermanos que se llevan bien, eh, que eso es estupendo Bueno, vamos allá, 52 alfapacks, por cierto, me ha dicho, aquí nuestro compañero, que también está empezando por aquí en Youtube Así que voy a dejar un link de su último vídeo, bueno, su último vídeo por lo menos cuando estoy grabando esto En la descripción, vale, por si le queréis echar un ojo Joder, empezamos fuerte, tú, empezamos fuerte, un cíclope para Smoke, let's go Bueno, lo dicho, estamos en Steel Wave, así que es bastante probable que toquen, madre mía Tú, dame un poquito de suerte, ¿no? A ver, no son dos skins tremendas, pero, joder, pero, macho, ¿qué es esto? Moma, vale, preciosa para la... Oye, es una broma esto Vale, a ver, Gloria para la... ¡Ah, chop! ¿Qué es esto? ¡Uy, lo que guapa! La de Aleta de Argas, está tremenda esa para... Vale, ya, ya está, ya, 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 ha empezado fuerte esto, eh, ha empezado fuerte, ha empezado muy fuerte Y eso que el Battle Pass aún no lo ha complementado, o sea que... Que no son... Ay, anda, qué guapa está esta, joder, está bonita esa, eh, para ser común Bueno, eh, lo dicho, el otro día me tocó a mí también mi primer hielo negro, eh, en una de esas pistolas Más convencido me puse mi primer hielo negro, porque, bueno, los que estéis en los directos, pues, sabéis lo que le ha pasado a mi cuenta En fin, eh, vamos a continuar Eh, lo dicho, abriremos un par de cuentas hoy Eh, esta de momento va bastante bien, hemos empezado bastante fuerte Y... Y nada, a ver qué tal Recuerdo, como siempre, si queréis enviarme vuestra cuenta y demás Tenéis que contactarme por Twitter o por, eh, e-mail Y tenéis que tener un mínimo de 50 Alpha Packs Da igual en qué plataforma tengáis la cuenta Porque tengo PC, Xbox y Play, ya sabéis Y lo único, eso sí, desactivar la verificación en dos pasos y todo eso cuando me la deis Porque si no, pues, eh, no puedo... Así que nada, vamos allá Eh, Bandit, Build a Cell Precioso, increíble, lo dicho, estamos en Steel Wave Así que es posible que nos toquen cositas nuevas de Steel Wave Este camo está muy bonito, pero es más viejo Que la leche, tengo aquí el agua No tengo el agua de la suerte, chavales No se ha empezado fuerte, eh, yo, o sea Ojo, ojo profesional, eh Los profesionales suelen ser, mira, suelen ser bastante bonitos En plan, la gente subestima A mí cuando me toca un azul me gusta Porque suelen ser skins bonicas En plan, no son legendiosas, ¿no? Pero suelen ser bastante agradables al ojo humano ¿Veis? Ese, por ejemplo, común es feo Encima es duplicado, así que, nada Por aquí se ha encerrado Por cierto, vemos que le ha metido créditos A nuestro compañero al juego Así que es posible que tenga algún elite Esperemos que no sea el de Twitch Porque le ha tocado el casco de buceadora Y de nadadora olímpica Y eso mola Vale, por acá Blood Orchic para la Frost Ese está guay para la Frost Así negrito y tal, mola Eh, nunca tendré este camuflaje En plan, es negro ya Bueno, es gris, mejor dicho Pero bueno Ah, no, no sé el de antes Pues se parece un montón Venga, primero el hielo negro para la K Pues no, para... Mira, pues ya tiene un uniforme de Frost negro Y una cabeza ahí guapa Y ahora sí, el hielo negro para la K Come in El antiguo para la Spas Bueno, le están tocando muchos épicos Pero no conseguimos que salga ningún Hielito negro R4C Da igual No me ha dicho que ya los negros tiene Ni cuáles desea Pero bueno, no pasa nada Eh, pues una escopeta, ok Perfecto Seguimos, seguimos Por cierto, creo que todas las cuentas hoy son en Xbox Hacía tiempo que no tenía Eh, un informe guapo Hacía tiempo que no tenía tantas cuentas en Xbox Así que... Vale, estamos a un montón Perdón, el de Pantela de la Selva Es como un pazofía Y creo que es bien bonito Eh, vale ¿Quién era? Para Jackal Continuamos Estoy grabando bien, ¿no? No voy a ser que la lié No sería la primera vez La escopeta para el GIGN Y la gente dirá Buah, vaya mierda Vaya mierda Pasaros por mis directos Y vais a ver Esa escopeta lo chetada que está Que yo la uso en Rankeds Y voy de 3 kills en 3 kills Por ronda con ese bicho O sea, la mejor escopeta del juego Es la del GIGN Perdón, la de los franceses La de Rookie, Doc y Twitch Y Leon también Y Montagne No, pero joder Anda que no molaría Que Montagne tuviese esa escopeta Si no era lich Oye, molaría un pequeño woof, ¿no? El rollo a Blitz Que como está mal Blitz En lugar de una pistola Que lleve la Super Shorty Molaría un montón, ¿eh? Llevar la Super Shorty Anda Ah, quería que llevara La había tocado Oye, pues mira Va a juego No está mal Creí que la había tocado el sombrero Pero no Es el uniforme El sombrero ese es de Showdown Que la verdad es que está bastante guay Que la había tocado el sombrero de Showdown The last cowgirl Vale, sin miedo Para la CZ No está mal Porque la CZ Tiene poquitos camuflajes Así que todo camuflaje Que toque para ella Es bueno Es alegre Es love Vale Riesgo para la salud Bueno, pues nada Riesguito para la salud For me El chibi de esta mujer Pues ok, ¿no? Digamos que vale Se lo compro Vale, nada por aquí Continuamos Vale, la Mute No queremos nada A ver, quiero dejar por aquí El imil abierto Por si acaso Conducto Conducto de ventilación Para una pistola Venga, seguimos Pues nada Triple hélice Es que esos camuflajes De verdad Es que son en plan Solo para bultar Para que cuando le des a los camos Te salgan un montón Y veas que están ahí El triple hélice El conducto Pero bueno No otros ponis Están ahí Ahí llevará ese camo Bueno, si La gente que no tenga Ningún otro camuflaje Pero es que a poco Que te toque un universal O te compres el season pass Es mejor Madre mía Ya se ha acabado Que rápido Bueno, vamos con la siguiente cuenta Y bueno, continuamos por aquí Con la cuenta del señor Rafa Yoestar O Rafa Hoestar Tiene 109 alfa packs Ojo, cuidado Vale, esto ya es una cuenta Un poco más cargadita Estas me gustan más Las que tienen así Más cargaditas Y bueno, vamos a abrir Los tres del arfenis De lujo El eco Que es muy bonito Tiene 1800 créditos ahí Para el battle pass Imagino Vale, para la escopeta Eso mola porque esa escopeta Se usa mucho Bien Mientras no toque el amuleto Yo creo que todo Correcto Y bueno Y dices Esta puta mierda Pero es que ahora Esta escopeta va bastante bien Entonces tampoco es un mal pick Oye, pues un camuflaje bonito Para esta escopeta Vamos a seguir con los alfa packs normales Y por cierto Por aquí me comentaba Ojo, empezamos fuerte Un momento Vale Nos ha tocado la otra cuenta Del otro chico también Bueno Nos comentaba por aquí A ver que lo ponga Pero bueno Que pasa con los inicios Alfa packs Ay, mira El casco del battlefront Eh Macho Luego voy a ir a mi cuenta A abrir alfa packs Pero bueno Y a Hernán le toca lo mismo ¿Qué es esto? Al otro también le voy a tocar Una cabeza de Monty, ¿no? Anda, no sabe Oye, este no sé si es nuevo Este no lo había visto nunca En plan A ver Mola el camuflaje Es para una pistolilla Pero mola Porque además esa pistola Se usa un montón Porque es lo que sustituye A las piñas de impacto De Alibi y de Maestro Vamos Uy, qué guapo Esta sí que está Pecina, eh La cabeza de Blackbird Qué guapa está esa, eh Qué guapa Oye, está poniendo mucha suerte Y ahora un profesional Joder, macho ¿Qué pasa hoy? Vale La AUG está tremenda Para Wamai Sobre todo para Wamai Que es como Más se usa ese arma Bueno Me decía por aquí Que tenía esos 102 Alfa packs Nuestro compañero Y decía que si le podía mandar Un saludo a Rafael Martínez Así que un saludete Para Rafa Que debe ser Algún colega, ¿no? Debe ser Y a su clan Porque tiene un clan Que se llama TP Así que Un saludo también Para todo el clan Dadle ahí, eh Esta temporada Diamante 82 mínimo, eh Diamante 82 mínimo Cabeza para Thatcher Sin más Y let's go Vale, nada De momento De momento empezamos fuerte Y continuamos flojito, eh El otro día leía en los comentarios De... Bueno, ya sabéis que yo Solo mirar mucho los comentarios Que me dejáis en YouTube Hola, qué guapo, ¿no? Para Fuce Hola, cómo mola Esa cabeza de Fuce Me gusta más la de Que tiene como Como hierba en la cabeza Y el horero Uy, pero vaya camos Más pepinos, ¿no? Camuflaje de hojas Este está bonito también, eh En plan, como muy Muy elegante para las Bueno, que ya sabéis Que yo leo bastante Los camuflajes No sabía Anda, esa estaba para Ivana Y para Thatcher No lo sabía No, es que cómo vas a verlo Son ya tantos camuflajes Que te peta la cabeza Viendo esto, pero bueno Eh... Leía en los comentarios Como bien os digo Ese moleto nunca lo había visto Y... Leía por ahí Algunas que decían En plan, pues da mucho gusto Ver un abriendo Alpha Pax De que abres Alpha Pax En plan, uno, otro, otro, otro En plan, sin descanso Da igual que sea legendario Pa, pa, pa Uno detrás del otro Y dice que da gustito Pero ir viendo Cómo salen todas Todas las skins Y la verdad que sí En plan, abrir y de pronto Por ejemplo, la cuenta En este caso de Rafa Abrirla ahí Pa, 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 pa Todo de golpe Y... Y que luego cuando la tengas Tengas un montón de cosas nuevas En plan, 50 cosas nuevas Bueno, no sé qué tocan duplicados Tiene que dar gustito Ya sean comunes, épicas O legendarias ¿Veis? Pues un casco para foros ¿Que no tienes casco para foros? Pues ya tienes ahí Venga, seguimos Vale, Chibi Para la focia ¿Molaría que cuando... Bueno, no Iba a decir ¿Molaría que cuando te toque algo? En plan, por ejemplo Toca ese camuflaje para la pistola Y que arriba a la izquierda Te venga el que tienes Actualmente con esa pistola Oh, qué guapo para las Tremendo Plan, molaría, ¿no? Para ver lo que tienes Y lo que te ha tocado Si es más bonito o más feo Pero... Vale, camuflaje para la ELA Digo, perdón, ropa Eh... Ok El bosque centro europeo Me parece de los camuflajes Más elegantes también Los del bosque centro europeo Hay skin de arma Hay skin de ropa Bueno, puedes ir completamente al juego No sé si estará el bundle Yo creo que estará el bundle Si está el bundle en la tienda Así te juro que me lo pillaba Y los llevaba todos con el... Con ese bundle Vamos Que guapo Sobreito de Thatcher Ese mola, ese mola No lo tiene mucha gente Es un poco cantoso Para cubrirse Porque se te ve un poco la cabeza Pero... Pero mola Y yo ya sabéis Que soy más partidario En este juego De ir guapo A... Vámonos Hielo negro para la FMG Uh, let's go Para la Enoch Porque Smoke se usa con escopeta Acordaros Pues un hielito negro Que le ha caído aquí Nuestro compañero De lujo Eh... Tal gato Haciendo cosas raras Que eso Que yo soy más partidario De ir guapo En este juego A ir camuflado Pero bueno Ya sabéis que yo Yo juego muy... Pues eso Para pasármelo bien Al juego No para... Para ver quién La tiene más gorda Ya sabéis Así que... Pero bueno Obviamente Plan... Pienso que el porcentaje O sea Las posibilidades Que te da un camuflaje Oscuro Para que no te vean Son tan bajos Que es que merece la pena Más bien ir guapo Y chulearse en la pantalla final Que el hecho de estar camuflado Aparte ¿Para qué quieres estar camuflado? Si yo siempre que me encuentro a uno Le peto la cabeza ¿Qué más da? Venga Let's go Chicos Si tengo un hielo negro Os juro que esta temporada Llegáis todos a diamante Otro hielo negro Verás Todos en diamante El camuflaje de la madera Para los canadienses Thermite With Noise With Noise With Noise Noise ¿Vale? Keep calm Y sus muertos Bueno haría un amuleto así Por cierto Voy a intentar Ver si el año que viene O sea Si Ya sería para el año que viene Porque ya está cogido Voy a ver si puedo entrar en el programa De De amuletos En plan Para que Pues eso Para que haya Este el amuleto De mi De mi canal En el juego Uh Mama Hacía mucho que no veas Ramo Moraría un montón En plan Que la peña llevase mi amuleto Moraría infinito En plan Matas a través de un spot Y se ve ahí Que llevas el amuleto Bueno seguimos Seguimos Dalia Let's go Perfecto Oye El camuflaje que estaba buscando ¿Verdad gato? De verdad Yo creo Si traigo al gato Y hago que le dé al botón De abrir alfapack ¿Creéis que toca la un épico? ¿Tú qué crees gato? Lo duermen Es que solo duermen Un gato que es más bien una alfombra Más que un gato chavales Hoy lo juro Venga Let's go Let's go Vale Nada por aquí Oh Se viene Vale Zarcillo oscuro Este es muy bonito Este camuflaje Parece muy sencillo Porque lo veis Y dices Eh Sin más Pero no, no Tiene Tiene su buena amiga Ese camo Hacedme caso Hacedme caso Let me have caso Bueno Va a juego Con el casco que lleva Vale El sapiens Camuflaje añorado Por todo el público De remboses Uy Nunca había visto Este uniforme de Ivana Mola Mola Está guay Nunca lo había visto Lo que os digo Con la nueva gen Hola Esto toca en alfapacks Qué guapo Un escudo para Blitz Tú Qué pedido Nice Lo dicho Con la nueva tempo Salen cositas nuevas Para 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 los personajes O sea Yo nunca había visto Eso de Ivana Nunca había visto Eso de Blitz Bueno Igual si lo he visto Pero Pero no en alfapacks Madre mía Me ha dado hasta el bostezo Chaval Es que estoy grabando esto Un poco Un poco temprano Digamos Y toma Universal De las más bonitas Que hay universales Va un hielo negro Para la K12 Uy No sé por qué Se me antoca El hielo negro Para la K12 Es por AIS Yo creo Insignia de honor Sí Honor El que tengo yo A ver Vamos Opulencia forjada Para la CZ La CZ Que es mejor Que la SMG La otra SMG Que lleva la doca Y tal Pero esa CZ Es mejor Ya os lo digo yo Hielo negro Para el MP5 Todo el mundo en diamante Let's go Bitches Hielo negro Para el MP5 De los hielos negros Más valorados Del juego Pero Pero ¿Qué es esto Tío? Tres hielos negros Los hay con suerte Bueno Yo es que también reparto suerte Hielo negro para la FMG Hielo negro para la MP5 Un uniforme bastante guay Para la finca Porque así Sobre todo para quitarle El uniforme amarillo Que parece que no Pero el uniforme amarillo Es un canteo Con la finca Y si le pones el marrón ese Pues mira Ya en canal Pasas desapercibido Por ejemplo Oye Buen pack opening Le tendría que hacer el resumen A este chico Pero Pero ahora mismo Ahora mismo No sé cuántas cosas Le han tocado Bastantes Vale Cactus Vamos Seguimos Seguimos Juega Qué suerte Tres hielos negros En 100 alfa packs Es un muy buen ratio Espérate que viene otro Pero Pero qué es esto Cuatro hielos negros En 100 alfa packs Lol Chaval Bueno Para la escopeta del cap Pero joder A ver Es la escopeta del cap Que tampoco es el mejor arma del juego Pero joder Es que son hielos negros Que es que te toca eso Y ya te da igual Que camuflaje te toque en ese arma Porque ya tienes el camuflaje más bonito Por lo menos a ojos de mucha gente A mí el hielo negro Me parece los camuflajes Más bonitos del juego Así que es verdad Que luego hay otros más exclusivos Y más tal Pero Es que el hielo negro Es precioso Y es un canteo Allá donde lo lleves Y mola mucho Genial Vale Ya lo había tocado antes Que bueno No sé si me ha dicho algo De las chapas Oh Este casco vale pasta real Este no se puede comprar con créditos Joder macho Me voy a quedar la cuenta De este chaval A doble por culo Voy a cambiar la contraseña No pero no Por cío Muy buen pack opening Muy buen pack opening Muy buen pack opening O sea ya da igual Ya como si salen todos comunes En plan Le están tocando cosas Muy pepino De verdad Mira vamos a ver Cuantos alpha packs le quedan 15 solo Vale le quedan poquitos Ahora abriremos otra cuenta Pero esto ojo Ojo cuidado Vale No sé también le había tocado Le ha tocado la cabeza de Black Verás Ya no sé Es que le han tocado tantas cosas Es que le han tocado muchísimas cosas Pepino Joder Va a ir precioso Va al combate Hamburguesas ¿Qué traduce? ¿En serio? ¿Se llamará hamburger El camuflaje? Es que como yo tengo un juego en inglés La verdad es que no sé No sé si las traducciones son tan literarias Oye El camón no está mal Para ser común Lo que pasa es que es para la pistola mala De De los estos Anda No sabía que era en el índalo de Almería De De amuleto En Latinoamérica a lo mejor no sabéis de qué es eso Pero eso es como un Es como una insignia famosa de De España Vámonos Me quería un pirar De una zona de España No sé Cómo explicaroslo No sé con qué compararoslo Vaya Tengo hierro negro ¿Para qué quiero eso? Otro, 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 otro Joder, macho ¿Pero este chico? Dame tu suerte Me está gastando la suerte Luego voy a ir a mi cuenta Y no me va a tocar nada Porque este chico me ha gastado toda mi suerte Madre mía Muy buen taco, Penny De los mejores que hemos tenido A lo largo de este año, yo creo O sea, ya no por cantidad de hierro negro Sino por cantidad de cosas útiles Guapas que le están tocando Porque no, son pocas Otro épico más Es que no para, tío Uy, me toca la cabeza de Tache Tú, es apetino también Qué guapo Es común Y encima es un camuflaje bonito Para el doc Si no tienes ninguno El blog Orchid Es de los más bonitos comunes Uy, bueno, no sé qué era Habrá que pausar el vídeo En el segundo Adecuado para verlo Y nada, vamos con otra cuenta más Y última cuenta Chicos Del señor Bats 18 Que nos deja 74 Pedazos de Alpha Pax Por aquí Así que nada, vamos a darle caña Tiene muchísimas chapas No sé si querrá que se las gaste Pero bueno, en principio ya sabéis Que si no hay orden No Uy, Juggernauta Ojo De astronauta a Juggernauta Oye, qué pasa Todo inicia fuerte Qué bonitos camuflajes Todo el pico Pero qué es esto Bueno, pues Triple camuflaje bastante bonito Me ha gustado mucho La cabeza del Fuce La verdad Me ha parecido excelente Y... Vamos a continuar por aquí Otro duplicado Y luego también La skin de la SMG Sabibana También está genial Vale Uy, ya lo tiene Un Luki Un Luki Un Luki Un Luki Ya tenía Ya tenía esa cabeza de mute Me hace gracia Porque pone que va 30 frames por segundo Pero es mentira Porque va bastante Más rápido de 30 frames Y la 60 mínimo Pero bueno No pasa nada Vamos a continuar por aquí Una AUG Vale A ver qué sale por aquí Nada Triple hélice Vale, continuamos Este está bastante bonito Además Esa skin Está para muchas armas O sea que se puede combinar Bastante bien Quimera Para el señor Thermite Ya sabéis El uniforme de quimera No está de todo mal Ahí rojito Y tal Pues bueno Da bastante el pego Es más bonito Que yo que sé Que los que hay Que son prácticamente Iguales que los básicos Estos por lo menos Cambian un poquito Ya tenía esa skin De todas formas Nuestro compañero Claro es que esa skin Es fácil que la tenga Porque es que es nivel 190 O sea nivel 190 Las probabilidades De que tenga un montón De cosas repetidas No son grandes Vale Cabecita Acolchada Para la IQ Esa está bonita Esa está bien Así que nada Cabeza Forger Dios mío Como digo ese camuflaje Me parece horrible Pero horrible Es que no sé Es que es horrible Estos por ejemplo Yo que sé Este de Malef Son feos Pero bueno Tienen un pase Este más o menos Pero es que hay algunos Que son feos 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 De los comunes Pero feos Feos Bueno Uniforme de Quimera Para Tachanka Recordad que ahora En Tachanka Toca Toca el medieval O sea que Estaría bastante bien Que tocase el uniforme medieval Vale La gorrita de As También De famosa ella B positivo Para Para estar Sanote Sanosanote Uy de macho Ahora Hemos empezado fuerte Y ahora Todo mal Todo mal Ven ya me he quejado Ya por lo menos Uy Escudito de Blitz Nice Bien Bien Los escudos de Blitz Está bien Porque no Tienen muchos camos Así que cualquier cosita Que toquen Y encima Chibi Para que ir a juego Una cabeza para Blitz Uy no hubiese estado gracioso Que tocase una cabeza para Blitz Y luego un uniforme Y ala Eso molaría un montón Que tocase en cuatro cosas Bueno el amuleto no Pero que tocase Cabeza, pecho Y camuflaje Para un personaje Todo de seguido Sería genial La verdad Pero bueno No es el caso Así que vamos a seguir Por aquí abriendo Alphapack Este es feísimo El camuflaje seta Es que feo 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 Otra vez Vale Eso está bien El de policía HK Para el arma de Lesion Y también ahora Para el arma De Maluma Maluma baby Vamos a seguir Por aquí La granada La de Buck Que le han hecho amuleto Sabéis Y ahí se ha quedado Vale Skin duplicada Para la ARX Bueno no sé Skin duplicada Para la ARX Era universal Si no he visto mal Así que Nada Seguimos AUG Marca Marca de AUG Seguimos por aquí también Vale la pistola PIN Anda va Mira pues eso sí que va a juego Con el escudo Tiene el mismo nombre Y mira la de TOI Que guapo Pero la tenía duplicada Pues va a juego Con el escudo Esa pipa Eh Transacciones Espérate Ahora cuando me toco Un casco de Blitz Que se llama Pinning Ya vamos Eso Joder Que feo Que casco Más feo Era para Para Bandit Que casco Más feo Yo no negro Uh Bueno Not bad Para la M4 Pero de Bueno no sé No sé cómo se llama Pero hay personal de 4 Eso no sé ahora Cómo se llama No sé por qué la P90 Sale con más zoom Sigo con esa duda Pero bueno Para el rifle de back ¿Qué es esto? Se va en pijama Tú Black bear en pijama Lo hace más delgadito Uh Hola Está aceitosa Para la Deagle Que guapo No sabía que estuviese aceitoso Para ese arma Creí que solo estaba Para la de los rusos Que pepino ¿No? ¿No veis Juan? Venga Madre mía Es que el camuflaje Z Por favor Ya vale Ya vale Vale Para Yaka Pero tiene el de Pro League Lo acabamos de ver ahí O sea que Que mal 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 Seguimos 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 Uniforme para Sledge Me parece perfecto Seguimos por aquí Vale Para Thermite Venga Algo guapete Algo guapete Nada Iku Luna de invierno Invierno Venga Joder Más O sea Mucho como Muflaje Mucha Mucha pechera Pero poco épico Demasiado común Joder Esta cuenta está saliendo Muchísimo Joder Que un lucky Oye Este está bonito Para ser común Vale Está bien Plan sin más Rollo hombre Si tienes algún épico y tal Pues estará más bonito Pero así de los comunes Yo lo compro Nada Escopeta Venga 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 Nada Abanico Abanico Nada MP7 Oye Voy a darle para atrás y para adelante A ver si yo que sé Se le pasa la tontería Nos quedan 11 alfapacks Un llorito negro Por lo menos Que eran 70 y pico alfapacks ¿No? Nada Ab negativo Tócate Los negativos Otro común Joder Al menos dame épicos Aunque no sean hielos negros Dame algo que sea Joder Tú Que mala suerte Porque tanto Muchísimo común En este pack opening Final Bueno Un profesional Bueno Es bonito Marina de la jungla Oye Está guay A mí esos camuflajes así sencillitos Me gustan Me parecen bonitos Madre mía Tú Otro profesional Vale Para ir a juego Mira Por lo menos Le han tocado combos Eso sí Para Blitz y para Echo Le han salido combitos Madre mía Me da a mí que No Que bueno ¿Os ha gustado el pack opening? A mí sí me ha gustado chavales Espero que a vosotros también Haremos más pack openings A lo largo de esta Semana Bueno esta semana De estos días Hola que guapo El de Ah que suerte tú El de comic Para el MPX Que guay No sabía que tocasen alfapacks Vale Perfecto Pues nada Espero que os haya gustado Este pedazo de pack opening Y nos vemos gente En un próximo vídeo Porque esto ya Está finiquitado Esto es el último Como Así que Ciao Chau chau